Nadie recuerda que a Colombia gobernó un africano mezclado con español que por supuesto de la historia fue borrado por llevar con dulce orgullo el color del africano Juan José Nieto, Juan José Nieto hoy te llevamos como recordación Juan José Nieto, te negriaron, te negriaron Juan José Juan José Nieto, te negriaron, te negriaron Juan José Juan José Nieto, te negriaron, te negriaron Juan José Juan José Nieto, te negriaron Juan José Juan José Nieto, te negriaron Juan José Te negriaron Juan José, Juan José Nieto, te negriaron, te negriaron Juan José Juanjo, oh, oh, te negriaron Juan José Juanjo, oh, oh, te negriaron Juan José En Cartagena, allá en el Socorro Me encontré una escuela que con su nombre se bautizó En Cartagena, allá en el Socorro Me encontré una escuela que con su nombre se bautizó Juan José, nieto, 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 te me brillaron Nieto, 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 nieto Juan José, Juan José, Juan José, Juan José Juan José, Juan José, Juan José, Juan José Juan José, nieto, Juan José, nieto Hoy te llevamos como recordación